Bueno, hoy vamos a ver derivadas de funciones elementales, sí, como dice el título. La explicación la leo, dice el procedimiento para calcular la derivada de una función aplicándole siempre a la definición es poco práctico. Por tal motivo se pueden utilizar reglas y derivar directamente. Dichas reglas y derivadas surgen de aplicar la definición. Derivadas de funciones elementales, sí. Y tenemos ocho derivadas que tenemos que saber siempre, sí. La primera es derivada de una constante. Una constante es un número cualquiera que no vaya a tener X, sí. Lo vamos a nombrar con el número K. F de X, cuando X es igual a K y K pertenece a los reales, la derivada va a ser cero. Así que quiere decir esto, que la derivada de un número cualquiera que no tenga X va a ser cero. Ahora vamos con el que sigue. Tenemos derivada de la variable X. F de X es igual a X, entonces la derivada de X es igual a 1. Si cada vez que yo tenga un número con X o la X sola, su derivada va a ser, en caso de que sea un número, 4 por 1. En este caso 4. Y si yo tengo directamente X, va a ser 1. Derivada de una potencia, sí. Tenemos F de X es igual a X elevado a la N. Entonces, la derivada de esa potencia va a ser el exponente, que es mi N, baja delante de la X y multiplica lo que está delante de la X. La X me queda igual y el exponente se le resta 1. Se hace N menos 1, sí. Ahora lo vamos a ver en los ejemplos. Derivada de una función cuadrada, tenemos nuestra función cuadrada. Su derivada va a ser 1 dividido 2 por raíz de X, sí. Esta va a ser la derivada. La derivada del seno va a ser el coseno positivo y la derivada del coseno va a ser el menos seno, sí. Derivada de la función exponencial, tenemos A elevado a la X, entonces su derivada va a ser A elevado a la X por el logaritmo natural de A, sí. Y la derivada de una función logarítmica es el logaritmo en base A de X, entonces su derivada va a ser 1 sobre X por logaritmo en base A de E. Esta es la tabla que tienen que saberse sí o sí. Generalmente, las únicas que se usan con mayor frecuencia son la derivada de la constante, la derivada de la variable X y de una potencia, sí. Ahora vamos a ver los ejemplos.